El amor estaba serena, serena estaba la voz 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 Ahora hacemos un cono Recuerda la espada No se pasa el dedo a ponerse simplemente Un cono Un cuarto Y ahora una vocal descomplicada Como siempre decimos, ¿cuáles son las vocales complicadas? La A y la Y la E Entonces vamos con la E Yo creo que va a sonar Eso no Dale Ahí va a donde está Cante Sopranos Solo los que cantan soprano, no los mecho Y ahí aparece el ventilador A ver con su mano No 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 No